¿Qué onda cracks? Bienvenidos a su canal, yo soy Geru, y en esta ocasión vamos a hablar de un cacharrito que quizá no sabes que necesitas, pero que la verdad está bastante interesante, y se trata del AmpliGame SS3 de Fifine, el cual es un mezclador gamer de audio que te voy a mostrar a continuación todo lo que tiene, y te voy a platicar un poco de la experiencia que he vivido con él estas semanas que lo he estado utilizando en mis streams y en mis videos. El panel se ve muy sencillo, simplemente cuenta con 12 botones y 4 palanquitas de control de audio, los cuales están divididos de la siguiente manera, te los voy a decir de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Iniciamos con el botón de 48 voltios, el cual le da ese voltaje fantasma a ciertos micrófonos de condensador XLR que lo requieran. Ojo, no actives ese botón si tu micrófono no lo necesita, porque lo podrías estropear, así que asegúrate antes de prender ese botón de que tu micrófono efectivamente lo requiera, si no, déjalo apagado. Contamos con un botón electrónico, el cual cambia la tonalidad de algún instrumento que conectes ahí. Contamos con A y C que son botones programables, del otro lado tenemos el botón B y D. En la parte superior derecha contamos con el botón de iluminación RGB, el cual pues cambia el modo en como se ilumina el panel y la verdad está muy interesante. A mí en lo particular me gusta el que viene por default, que trae básicamente toda la paleta de colores y que se está moviendo de forma circular. Y aquí viene lo interesante, viene un control de cambio de voz, escucha cómo suena esto. Aquí tenemos la voz de macho alfa lomo plateado, yo estoy hablando normal. También puede sonar muy sexy con la voz de mujer. Y esta voz de Elder es bastante genial, ¿o no? Y todo al alcance de ese botón, simplemente presionas, cambias la modalidad de voz o dejas presionado para desactivar el cambio de voz. Está bastante genial, funciona en los directos, funciona al momento de grabar videos. Y en la parte de abajo, pues básicamente son tres botones de mute, ok, que funcionan para mutear el micrófono, el headset o bien la salida. Y el otro es para el monitoreo vía audífonos, como pueden ser con estos o bien unos más pequeños, como pudieran ser estos, que son de los que usan varios streamers. La verdad que la calidad del producto se nota, se siente en los botones, se siente en las palancas al subir o bajar el audio, ¿no? Y tiene una ganancia de 50 decibelios para micrófonos. Es decir, que con micrófonos piterillos que tengas por ahí, te va a funcionar. No necesitas gastarte una millonada en un micrófono de estos o de estos. Lo interesante es que te permite conectar tanto audífonos o micrófonos de 3.5, también te permite conectar XLR. Así que si ya cuentas con un micrófono XLR, el audio te va a impresionar bastante, porque yo ya lo probé también de esa manera. Y es aún mejor de como lo estás escuchando en este momento, que estoy usando, dígase de paso, los audífonos H3 de Fifine. Lo bueno de usar headset en vez de micrófonos fijos es que tienes la libertad de movimiento al estar jugando. Puedes estar viendo el chat, puedes estar jugando, volteando entre monitores y el audio se mantiene estable porque siempre está ubicado donde mismo. Cosa que no puedes hacer con los micrófonos fijos y que el volumen baja o aumenta dependiendo de tu posición frente al micrófono. Otra cosa muy importante es la eliminación de ruido que tiene este aparato. La verdad que está bastante bueno. No requieres hacer configuraciones adicionales en ningún programa, llámese OBS o cualquier otro que uses para hacer tus streams o grabar. Eso es bastante bueno porque simplemente conectas tu micrófono, ajustas el volumen desde el panel y haz todo lo que necesitas hacer. No necesitas configurar nada más y de verdad, como puedes ver, ve la calidad de audio que te está ofreciendo en voz nítida y con un micrófono incorporado a un headset. Y está genial porque también puedes controlar el audio de entrada de un videojuego desde una PlayStation 5, por ejemplo, desde un Xbox o la consola que tú estés usando. También tiene el conector tipo OTG o que puedes conectar incluso y controlar el audio de un celular. Desde un celular tú puedes conectar ahí y está bastante, bastante genial. Bien chicos, también quería hacerles la prueba en gameplay para que vean cómo se escucha de bien el audio con estos headset H3 y el mixer SC3 de Fifine. Y pues aquí estamos con Baldur's Gate 3, que me lo estoy jugando, Baldur's Gate 3 en vivo y pues aquí puedes ver cómo se escucha de lo más bien el audio. Simplemente es una pequeña prueba de audio para que vean que el juego y la voz se escuchan de lo más nítido, de lo más bien. Yo tengo conectado este aparato actualmente a mi PC mediante el puerto USB, conectado tanto en el SC3 como en mi PC y lo curioso o lo interesante es que trae adaptador. Lo puedes conectar tanto a un puerto C como a un puerto tipo A. Está bastante genial para los que no cuenten con puerto tipo C en su computadora. Como puedes ver mi mixer es color blanco, pero también está disponible en color negro y la verdad que se ve bastante bonito. Me gusta mucho esas dos barras que tienen de monitoreo en la parte superior, donde puedes ver el volumen del micrófono y también en la salida de tus audífonos y que de verdad te da un muy muy buen sonido. A mi me gusta muchísimo el poder controlar todo desde ahí, es más cómodo, tiene más ganancia como te digo para un micrófono que no sea de muy buena calidad. Lo va a hacer sonar bastante bien, créeme y solamente cuesta 50 dólares, que de entrada pudiese parecer caro, pero la verdad que no lo es. Compara con el precio de otras marcas y vas a ver que es muchísimo, muchísimo inferior y que la calidad que te ofrece es prácticamente la misma. Así que déjame saber en comentarios qué piensas al respecto de este mixer, te gustaría adquirir uno de ellos, te gustaría probarlo, déjame en comentarios, déjame tu like y comparte este video para que más personas se enteren. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!